En este vídeo les voy a estar mostrando cómo desbloquear el último personaje que se desbloquea en el episodio de Freezer en la historia principal de este mismo y les estoy hablando de Dispo, uno de los personajes de Dragon Ball Super este personaje lo vamos a desbloquear después de haber peleado contra él en la saga Super cuando lleguemos con Freezer a esta misma parte le voy a dejar la misión completa para que vean exactamente cuál es pero es imposible de omitir ya que si siguen la historia principal en algún momento van a llegar a esta pelea y lo van a desbloquear espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima no 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 no